Solucionarios aquí. ¿Cuántos días hay en una semana? En una semana hay exactamente 7 días. Esa sería la respuesta. Pero una pregunta más interesante sería, ¿cuántos días hay en, por ejemplo, 4 semanas? ¿Cómo resolveríamos? Allá, para saber cuántos días hay, colocamos acá 4. En una semana ya sabemos que hay exactamente 7 días, ¿verdad? Así que 7 días por aquí. Y este paréntesis significa multiplicación. 4 por 7, 28. Y se escribe bajando días. Y listo. Entonces, en 4 semanas hay 28 días. No te olvides, entonces, una semana es equivalente a 7 días.